Después que yo conecto contigo, entonces yo te llevo poco a poco en un viaje. Te muevo para acá, te muevo para acá, luego te devuelvo. Lo más importante para mí es llegar a una armonía entre yo, la música y mi instrumento. Llega un momento en donde te olvidas de que tú eres el que estás tocando y solamente pasas a ser un espectador. En ese momento ya el instrumento no existe. Y todo en conjunto crea este sentimiento de que no hay gravedad. Gracias.